Oye, 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 tú lo explicaste a ella bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y lo sabe él? No, yo pensé lo mío. Entonces yo ok. ¿Tú estás lista? Sí, ¿lista? Sí, ¿ready? ¿Listo? Vamos. ¿Listo? Listo. Saldo, saldo. Ok, yo salgo, yo salgo, madre, ¿cuál? Ok, ok. No se matan a tú. Aquí. Pues sí, mi amor, yo siempre te he querido mucho. Mira, el vecino no vendrá en todo tiempo, me imagino que no, ¿verdad que no? No, baby, ¿tú sabes que él dura el día entero? Ah, pues sí, dame quitarlo. Ay, ponte cómodo. Sí, sí, sí. Ponte en tu casa, tú no lo sabes. Exactamente. Así lo dijiste hoy. Fabi, Fabi. Fabi, Fabi. El aco, recuérdate, 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 sí. Y abierto eso. Exacto. Bueno, ¿qué pasa si le decís? Bueno, ¿qué pasa si le decís? Ay, Dios, bueno. No había besito ahorita, pero hay que darlo. Hay que darlo. ¡Ese es lo que le botó, le botó, le botó la cadena! ¡Ay, ese es mi abuso! ¡No, que está cayendo ahora! ¡Ay, ese es mi abuso! ¡Ay, ese es mi abuso! ¡Ponicia no! ¡Por si no está haciendo nada! ¡Espérate, por ahí no! ¡Ahorita tú te incontilló! ¡Ay, mi abuso! ¡Ay, mi abuso! ¡Ay, mi abuso! ¡Ay! ¡Mami, mami, mami, recoge, mami, recoge, porque nos vamos de esta casa. ¡Ay, porque nos vamos de la casa! Yo no me quiero ir de aquí. ¡Mami, mami, cámbiame esa cara! Oye, me botaron del trabajo, me dieron la liquidación, pero yo le debo un dinero al vecino y no se lo pienso pagar. ¿Cómo que tú no piensas pagarme mi cuarto? ¡Ah, tú estás loco! ¿Qué busca este hombre sin camisa en mi casa? ¡Ay, mi amor, no le cambie la conversación y págale su cuarto! ¡Mira, mi abuso!